un gran saludo para la comunidad vhacker pro espero estén pasando un excelente día en este caso una excelente noche el día de hoy tenemos un excelente vídeo y es sobre cómo recuperar el acceso como administrador en un servidor windows server 2019 hemos hecho una serie de vídeos relacionados con recuperar el acceso como super usuario en los sistemas operativos red hat enterprise linux 8 y en debian 10 y ahora es el turno para windows server esta metodología que vamos a utilizar en este vídeo tenga presente que le puede funcionar perfectamente para un windows server 2016 y también para un windows 10 entonces vamos a tener en cuenta que en este escenario se utiliza una máquina virtual instalada en un bingware workstation vamos entonces abrir nuestra máquina virtual aquí estamos para iniciar sesión vamos a introducir control al delete y vamos a ver que hemos olvidado la contraseña entonces qué vamos a hacer en este momento este método se basa en utilizar una una pequeña debilidad si ustedes observan en la parte inferior derecha van a encontrar una una opción de accesibilidad se le van a dar clic ahí y efectivamente nos va a dar unas opciones de accesibilidad a partir de ahí es donde nosotros vamos a realizar la recuperación de el acceso como administrador para este caso especial necesitamos los medios de instalación en este caso como ustedes se pueden dar cuenta el medio de instalación que hemos utilizado en este vídeo es la iso descargada desde la página de microsoft está iso es una versión de evaluación que tiene una duración aproximada de 180 días entonces si usted va a replicar este escenario este método tiene en cuenta los medios de instalación se podría aplicar este método para un servidor físico o una máquina virtual en cualquier sistema de virtualización como bingware hyper v entre otros muy bien entonces vamos a empezar vamos aquí a nuestra máquina virtual en el caso de bingware workstation vamos a darle clic en bm en dispositivos removibles vamos a seleccionar cdvd sata vamos a seleccionar la iso que vamos a utilizar miren aquí está seleccionada está apuntando directamente a la que tenemos en el escritorio vamos a abrirla ok aceptamos y ahora ojo no olvidemos que debemos conectarla en este caso debemos conectarla una vez verificamos que se encuentre conectada vamos entonces a proceder a reiniciar nuestro servidor o nuestra máquina virtual ojo no pierda la vista de esto parte inferior derecha la opción de accesibilidad reiniciamos entonces e inmediatamente vamos a alterar el boot manager de bingware workstation entonces vamos a seleccionar la opción que hace referencia a la unidad de cd room una vez allí le vamos a dar enter esperemos a que el botee presionamos cualquier tecla para que botee muy bien esperemos a que carguen los archivos y a continuación entonces vamos a proceder a realizar los pasos para recuperar el acceso como administrador es decir vamos a cambiar o vamos a setear a configurar una contraseña nueva para el usuario administrador en este caso no recuperamos contraseña en este caso cambiamos la contraseña una vez estamos aquí en el programa de configuración de windows vamos entonces a darle siguiente y en vez de darle instalar ahora vamos a darle reparar el equipo una vez le damos reparar el equipo nos encontramos con cuatro opciones apagar el equipo continuar usar un dispositivo y la que requerimos en este caso que sería solucionar problemas vamos a darle clic ahí y vamos a tener tres opciones avanzadas la opción de interés se llama símbolo del sistema si usted tiene un menú de instalación en inglés va a ser command prompt vamos a dar clic ahí entonces y vamos a obtener un cmd una vez aquí vamos entonces a proceder a mover el útilman hacia un directorio que nosotros deseemos vamos a moverlo con move y ubicamos la ruta en la cual se encuentra el útilman que es windows system32 y la utilidad se llama utilman.exe vamos a moverla a c a la unidad c a la unidad c observamos la unidad c ahí se encuentra entonces la utilidad utilman.exe ahora vamos a copiar un cmd y lo vamos y vamos a llamar su copia con el nombre utilman.exe entonces ¿cómo lo hacemos? de la siguiente forma copy buscamos windows system32 cmd .exe y eso lo vamos a llamar utilman vamos a copiarlo en el mismo lugar entonces c dos puntos windows system32 backslash utilman.exe vamos a darle enter ha copiado el archivo entonces ahora vamos a proceder a reiniciar reiniciamos esperamos a que inicie y a continuación cuando haya iniciado lo que vamos a hacer es recuperar setear configurar la contraseña como administrador vamos a darle entonces send control al delete y en la parte inferior derecha en la opción accesibilidad vamos a darle clic y ustedes se darán cuenta que él ya no nos va a mostrar un panel de opciones sino que nos va a sacar la cmd entonces ya estando en la cmd vamos a darle el comando net user él nos va a mostrar los usuarios que tiene y a continuación y a continuación vamos entonces a proceder a realizar el cambio de contraseña net y user en este caso administrador y ponemos una contraseña segura en este caso puse una contraseña muy segura por temas de de practicidad pero ustedes cuando lo hagan tienen que poner la contraseña más segura del mundo listo una vez entonces ahí la hemos cambiado cerramos y el administrador vamos a darle la contraseña que hemos asignado muy bien ahí la tenemos ahí la tenemos ahí la tenemos entonces en este momento hemos recuperado el acceso como administrador a nuestra máquina virtual listo no señor no 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 de ninguna manera si nosotros dejamos esta máquina así observen lo que va a pasar voy a cerrar sesión me salgo de esta sesión y cada vez que yo esté aquí observen que voy a tener en accesibilidad la cmd y eso se nos va a convertir en un problema para nosotros entonces lo que toca hacer a continuación es revertir el proceso como lo vamos a hacer cerramos acá nos cercioramos de que los medios de instalación del windows server 2019 estén conectados vamos aquí abm removable devices aquí lo tenemos conectado es la iso vamos a verificar que si es la iso si señor es la iso entonces vamos a proceder a reiniciar nuestra máquina virtual listo reiniciemosla como se debe reiniciar y ojo a lo siguiente no la vaya a dejar bootear porque como lo acabamos de decir tiene que ponerla a bootear por el cd reiniciamos estamos súper atentos y enseguida es correcto estamos aquí en el boot manager de bingward vamos a seleccionar bingward virtual satas y run drive en este caso si usted está utilizando otro sistema de virtualización puede cambiar le vamos a dar enter presionamos cualquier tecla esperamos a que carguen los archivos y vamos a hacer el procedimiento para que esa tecla de accesibilidad ese menú de accesibilidad vuelva a salir y no nos de una cmd porque ya después de haber recuperado el acceso como administrador pues ya no nos interesa que eso esté de esa manera entonces toca organizar la casa una vez vemos esto vamos a darle siguiente posteriormente vamos a dar reparar el equipo aquí vamos a elegir la opción solucionar problemas símbolo del sistema y una vez posicionados ahí vamos a recordar dónde a dónde habíamos movido el útilman listo en mi caso lo moví al C claro aquí está ahora lo que voy a hacer es devolver este útilman a su lugar original cómo lo voy a mover move c dos puntos útilman y hacia dónde lo voy a mover c dos puntos windows system 32 y vamos a enviarlo hacia allá sobre escribir sí claro que sí vamos a sobre escribir enter ahora vamos a darle reiniciar listo wp útil reboot y ahora sí cuando reinicie la máquina y vayamos a acceder como administradores en la parte inferior derecha el menú de accesibilidad al darle clic ya no nos debería mostrar la cmd ya nos debería mostrar el menú original entonces ya inició nuestra máquina virtual vamos a darle control al delete observe en parte inferior derecha al menú de accesibilidad vamos a darle clic ya nos está sacando el menú apropiado ya hemos organizado la casa y ahora sí les agradezco mucho por ver nuestros videos ya hemos vamos a terminar con esta serie de recuperación de acceso como rudo como usuario administrador si de pronto tiene alguna duda si de pronto tiene algún dispositivo diferente al cual haya perdido el acceso háganoslo saber a través de nuestras redes sociales y nosotros nos encargaremos de recuperarle el acceso como root o como usuario administrador a cualquier tipo de dispositivo que usted elija muchas gracias y espero les haya gustado que estén muy bien gracias